bienvenidos queridos alumnos como están espero que estén súper bien y bueno pues estamos aquí para ver un tema súper interesante en esta nueva sección del canal infosuario tenemos una sección especial que se enfocará en temas de biología de la materia de biología pero a nivel bachillerato o preparatoria entonces qué les parece si comenzamos con el primer tema y el primer tema que vamos a ver el día de hoy es biología ciencias de la vida que es el tema número uno y bueno pues saquen su lápiz su libreta y comenzamos con esta con este nuevo tema muy bien este tenemos este nuevo tema que es un tema el primer tema de biología de bachillerato que es biología ciencia de la vida y comenzamos pues hablando de qué es la biología verdad pero primero vamos a déjenme por favor voy a poner aquí un el puntero láser ok para este tener mejor control y puedan ver este lo que estoy señalando y bueno pasamos y bueno esta información tenemos este algunas páginas de internet donde toda la información que se va a dar está por ahí inclusive en algunas secciones van a ver ustedes ahí el link en donde este obtuve la información pero también estamos basados en los libros de biología uno de tercer semestre y biología básica que es un plan de bachillerato también verdad entre otras otras literaturas que vamos a estar viendo por ahí y bueno primero vamos a entrar a un tema en donde vamos a ver lo que es la ciencia no la ciencia que es la ciencia y pues bueno hay algunas definiciones de lo que vendría siendo ciencia y la ciencia y en el latín ciencia que significa conocimiento y bueno en sí es un sistema que organiza y ordena el conocimiento a través de preguntas comprobables y sobre todo de un método científico estructurado que estudia e interpreta fenómenos naturales fenómenos sociales y también fenómenos artificiales tenemos debemos de tener en cuenta que hay varios tipos de ciencia y tenemos dos tenemos por ejemplo que son las ciencias formales y bueno que son las ciencias formales también se llaman a las ciencias formales también se llaman ciencias exactas y en sí estas ciencias exactas o formales estudian lo que vendrían siendo ideas sí ideas ¿a qué se refiere con ideas? es decir no se refiere a nada que se encuentre en lo que vendría siendo la realidad más que nada son conceptos racionales sistemáticos verificables pero no son objetivos no nos da información acerca de la realidad en sí no se ocupan de los hechos ¿sí? tratan de entender ideales o ideas que solo existen en lo que vendría siendo nuestra mente humana y no en la realidad ¿no? el tema propio de la ciencia formal de la ciencia formal perdón es eh la forma de las ideas y este tipo de ciencias tenemos por ejemplo lo que es eh eh las matemáticas por ejemplo ¿no? eh y bueno vamos a ver más ejemplos más adelante pero este es la definición de lo que vendría siendo las ciencias formales y tenemos también lo que vendrían siendo las ciencias fácticas en lo particular bueno este para mí son son mis favoritas ¿no? eh las ciencias fácticas o empíricas estudian en este caso sí los hechos ¿qué ocurren en lo que vendría siendo la naturaleza? se ocupan de los hechos y acontecimientos que ocurren en el mundo y que podemos eh conocer a través de lo que vendrían siendo las experiencias la palabra eh fáctica eh deriva del latín factum que significa hecho y se basa en la observación y la experimentación para generar conocimiento y este conocimiento pues es el llamado conocimiento científico y tenemos aquí una clasificación como podemos ver en esta en esta imagen eh tenemos lo que vendría siendo la clasificación de las ciencias tenemos las ciencias formales o ciencias exactas en donde tenemos por ejemplo las matemáticas eh la estadística la lógica acuérdense que estas ciencias formales estudian más que estudian más que nada las ideas lo que está dentro de la mente humana no los hechos en el caso de los hechos tenemos las ciencias fácticas que podríamos decir que se dividen en ciencias naturales y ciencias sociales en las cuales las ciencias sociales tenemos a la sociología a la psicología a la antropología a la economía y bueno tenemos también las ciencias naturales y bueno tenemos también las ciencias naturales que son mis favoritas en donde se encuentran eh las ciencias físicas como eh física química astronomía tenemos a las ciencias biológicas que dentro de las ciencias biológicas ya a este vamos a hablar más adelante de las ramas de biología pero tenemos por ahí botánica zoología y tenemos también las ciencias de la tierra que es geología meteorología paleontología entre otras no entre otras ramas existen muchas este ramas de las ciencias naturales estos solo son algunos ejemplos y bueno hablando específicamente de la biología que es una ciencia este que de hecho no una ciencia natural de hechos y bueno el término de biología proviene de de las etimologías bios que significa vida y logos estudio o tratado es decir que la biología eh trata del estudio de la vida y es junto con la geografía la química la astronomía una de las ciencias naturales establecidas por la UNESCO entonces es una ciencia ciencia muy pero muy importante y bueno dentro de lo que vendría siendo la biología comprende un conjunto de disciplinas que estudian fenómenos que suceden y afectan también a los seres vivos la escala de estudios de estos fenómenos abarca desde lo que ocurren desde el nivel molecular o sea ADN proteína aminoácidos RNA hasta lo que ocurren a niveles ocurren a niveles muy complejos como por ejemplo ya a nivel de individuos o también a nivel de poblaciones inclusive no eso es lo que abarca lo que vendría siendo la la biología desde los inicios de la civilización los antiguos pobladores si observaron la diversidad que existía por ejemplo de de plantas de animales de igual manera conocieron muchas propiedades de plantas por ejemplo este que producían dolor algunos animales inclusive también que eran venenosos y que podían hacer daño pero también este veían plantas se dieron cuenta que existían plantas inclusive animales que también eran benéficos no que que los podrían utilizar inclusive como como medicina y así fue como nacieron tres ramas no de de la biología que es botánica zoología medicina sin embargo en aquella época no tenía específico ese nombre fueron como los principios de lo que después se le llamó botánica zoología medicina no en su momento pues fueron áreas de conocimiento aislados posteriormente este con la intervención del microscopio por lo que vendría siendo sacarías jensen allá por los años 1500 y bueno él murió en 1638 y también el perfeccionamiento de los microscopios compuestos por y bueno fue posible analizar lo que vendría siendo la materia viva si encontraron la relación de lo que vendría siendo la biología con otras ciencias no porque coinciden con este sus objetos de estudio y aquí podemos ver el microscopio este el microscopio este de jensen que era pues muy muy básico pero que después fue este perfeccionado por y bueno en sí la palabra biología o la biología surge como ciencia que estudia los seres vivos su estructura su constitución química su funcionamiento y su relación con el medio ambiente y fue en el año 1802 en alemania donde fue introducido este término el término de biología por el científico francés john baptist de la marca y dentro de lo que vendría siendo la biología tenemos algunas ramas muy muy importantes no por ejemplo dentro de este de estas ramas de la biología tenemos lo que vendría siendo la que vendría siendo la que estudia la estructura de los órganos de los seres vivos también algunos sistemas tenemos lo que vendría siendo la bacteriología que estudia obviamente las bacterias tenemos la biología molecular que en sí considera a la célula viva como un complejo o un sistema complejo de macromoléculas organizadas y autodirigidas capaces de crecer y reproducirse y transformar energía lo que vendría siendo la biología molecular el estudio del ADN el estudio del RNA el estudio de proteínas de aminoácidos etcétera tenemos a la botánica que es una de las ramas de la biología básica que estudia las plantas la citología una rama de la biología que estudia las células la ecología estudia la interacción de los seres vivos entre sí con el medio ambiente tenemos también la embriología que estudia la formación de embriones desde el cigoto hasta lo que vendría siendo el nacimiento tenemos también lo que vendría siendo esta rama también muy interesante que es la etología que estudia el carácter y el comportamiento de los animales la evolución que estudia el origen y el cambio que se dan a través del tiempo en las especies la la ficología que estudia las algas la fisiología que estudia las funciones de los órganos y los aparatos y sistemas sistemas de seres vivos tenemos lo que vendría siendo la genética que estudia la herencia biológica y sus variaciones la histología que estudia los tejidos la ingeniería genética que estudia los organismos y productos transgénicos tenemos lo que vendría siendo la micología que estudia los hongos la paleontología que estudia las huellas y los registros fósiles la protozoología que estudia los protozuarios o los protistas la taxonomía que estudia lo que vendría siendo la clasificación de los seres vivos la virología el estudio de los virus y la zoología que es el estudio de los animales y bueno queridos alumnos terminamos el día de hoy con este tema que es la biología que es lo que estudia y de donde viene la palabra de biología y bueno chicos nos vemos en el próximo tema el tema número 2 y espérenlo muy pronto los saluda la doctora que salís y hierro y nos vemos en el próximo tema adiós bye bye